Una viuda me propuso Pero con la condición Que reconozca su estado Porque nadie lo ha tocado Desde que murió Simón Como me gusta Te lo dije Viendo su majadería Me propusí y lo acepté Porque al verlo yo no te Me servía todavía Le dije que merecía Una gran reparación Y ella me dijo Colón Le juro por San Eladio Que usted conoce de radio Siempre fue igual que Simón ¡Ay, Mateo! Le di cuatrocientos reales Y la cuenta que yo saco Es que Simón era un flaco En las cuestiones radiales Y el que de radio no sabe No haya la combinación Ni encuentre en otra estación Lo que contenta a la negra Pues la viuda sí se alegra Que se haya muerto Simón Que bueno que murió Simón Y ahora el de radio soy yo El muerto al hoyo Y yo oyendo radio Y yo oyendo radio Como me gusta esta emisora Que no me la quite de ahí Simón Simón No No me cambie esta estación Dame la mujer pa' de ahí Dame la mujer Y...